Te voy a robar unos cuantos segunditos, espero que no sean muchos, para avisarte de que hoy voy a estar en directo y hoy voy a hacer las cosas de una forma un poquito distinta a la que llevo acostumbrada normalmente hago el directo antes y os subo el vídeo después, pero hoy voy a hacerlo distinto voy a subir el vídeo a las 6 y lo que quiero es que veáis el vídeo y que luego os paséis por el directo a las 7 de la tarde para hablar sobre todas las cosas de las que os voy a hablar en este vídeo porque hay un montonazo de cosas y como siempre pues quiero saber vuestra opinión estaremos jugando seguramente a cualquier otro juego, pero lo importante es que vengáis y que charlemos sobre todas las cositas que vais a ver en este vídeo, hay un montonazo de cosas repito, el vídeo se habrá publicado a las 6, el directo es a las 7, lo tenéis abajo en la descripción twitch.tv.com.br, pásate, es totalmente gratis y estaremos charlando, repito, sobre todas las novedades del Blazing así que, enlace en la descripción, disfruta del vídeo, nuevo directo, hasta luego, no faltes eh muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso nuevo, novedades desde Japón hoy sí que sí, hoy hay una actualización increíble, o sea, estoy muy contento con lo que ha llegado al Blazing de nuevo, estoy muy a gusto con las actualizaciones que están haciendo, con las cosas que están currándose con las cosas que van saliendo, de verdad que creo que a pesar de que mucha gente piense lo contrario están mimando el Blazing muchísimo y lo vamos a ver con la actualización de hoy, sí que es cierto que seguimos sin noticias del tema pvp aunque, ya os dije en el vídeo del otro día, que supuestamente lo están mirando que ya reconocen que es un error suyo, que saben que hay problemas y que lo quieren arreglar, les ha costado, creo que han sido 9 fights kagalik pero lo han conseguido, han conseguido reconocer que igual que el juego crasé no es cosa nuestra, pero básicamente para eso no sé si faltará mucho para el tema de arreglarlo, pero por lo menos se supone que ya están trabajando en ello con lo cual, estoy feliz así que vamos a echarle un ojo primero a la versión global, que hay cositas que hay que mencionar importantes para esta semana y aparte también nos pasaremos obviamente luego con la versión japonesa, que parte de las cosas que veremos hoy en la versión japonesa las tendremos directamente en la versión global durante esta semana, así que vamos al lío vamos a empezar y empezamos con el tema Phantom Castle yo estoy aquí para recordaros que tenéis que jugar al Phantom Castle, ya estará el típico en los comentarios diciendo hostia pues, no había empezado me ha pasado, me ha pasado alguna vez y básicamente dadle caña ¿por qué? porque básicamente conseguimos un montón tengo que decir, tengo que dejar de decir esa palabra en fin, conseguimos un montón de recompensas ya sabéis en el piso número 49 conseguimos al Naruto del Phantom Castle que ahora veremos en la noticia que está relacionado con el evento del cumpleaños como tal de Naruto y demás y en el piso 75 conseguiríamos a Rin más allá del piso 90 en el cual conseguimos al nuevo personaje que es Zabuza que si no habéis visto el análisis de personajes de esta carta, os recomiendo que lo veáis porque a mí me parece decente cuanto menos aparte tendréis que pelear por el ranking ya sabéis cómo funciona esto pero lo importante es que utilicéis en vuestros equipos así esta carta hará que consigáis 1,5 por los puntos que conseguís normalmente cada vez que ganáis una partida del Phantom Castle ¿Case lo has dicho 5 veces? ya la gente sigue preguntando utilizad así en vuestros equipos es importante para conseguir rankear de una forma más sencilla dejamos a un lado el tema del Phantom Castle y nos pasamos con el banner de PvP de Naruto que es el que estáis viendo justo siempre me lío es el que estáis viendo justo ahora mismo por ahí aún no lo tengo en castellano en inglés aún no ha salido en inglés la imagen pero es el banner en el cual están todos los personajes que son Naruto de Blazing Bass el Naruto One Tail el Naruto 3 colas o 4, nunca me acuerdo y el Naruto Final Valley V2 ya sabéis que esas 3 cartas excepto el Naruto 4 colas son 2 cartas muy buenas la verdad el Naruto One Tail es un buffer increíble y luego tendríamos el Naruto Final Valley V2 que no hay nada más que decir es una bestia y bueno el Naruto 4 colas aunque no me parezca la gran cosa pues ahí está y no es mala carta obviamente pero mucha gente preguntaba cuando íbamos a tener este banner ya sabéis las características del mismo lo dije en el vídeo en el cual hablábamos sobre estos banners sobre los banners del cumpleaños de Naruto y el banner este va a aparecer en la versión global el día 12 del 10 es decir dentro de 4 días estamos hoy a día 8 en el momento en el que estoy grabando este vídeo el día 12 que es sábado aparecerá este banner y durará entiendo 5 o 6 días no os lo puedo asegurar el cumpleaños de Naruto recordad que es el día 10 y bueno esta vez sí que han dosificado sacaron muy rápido el banner de de Blazing Festival de hecho acabará antes no acabará precisamente el voy a mirarlo un segundito vamos a mirarlo no sé si acaba antes de que llegue el cumpleaños de Naruto como tal quizá acabe cuando empiece el de el de PvP acaba el día 12 sí exacto acaba el día 12 que es cuando empieza el de PvP pero bueno ya sabéis lo que pensaba sobre esto que el hecho de que saliese tan rápido que iban a hacer un evento super tocho de celebración del 20 aniversario de momento de eso no tenemos ningún tipo de noticia en el Naruto Cross Boruto sí que han repartido unos cuantos tickets bastante mediocres a mi parecer pero bueno ya han repartido algo y en el Blazing no tenemos ningún tipo de noticia de que vayan a celebrar el 20 aniversario de Naruto por desgracia igualmente la actualización que estamos teniendo me parece bastante currada y bastante interesante y podríamos tomarla como celebración especial del 20 aniversario de Naruto más allá del simplemente el cumpleaños como tal que también es parte de la celebración pero bueno se va a llegar al día 12 sé que hay mucha gente interesada en el mismo así que si tiráis mucha mucha suerte vamos a Pakun vamos a important notice y vamos a leer la información sobre la sobre el evento de cumpleaños de Naruto que tenemos aquí que han metido no sé si la metieron ayer o la han metido hoy pero en la misma vamos a encontrar toda la información que tenemos sobre este cumpleaños de Naruto y todo lo que está relacionado con dicha actualización vamos a hablar primero sobre el tema del login que es el login que todos conocéis ya ya lo dije en la anterior novedad desde Japón si no recuerdo mal es el login en el cual vamos a conseguir unas cuantas perlas y aparte todos los narutos que han ido regalando desde que salió el juego creo todos los que han ido regalando nos lo están dando también en este login bonus es el Naruto Sage es el Naruto de la piscina y es el Naruto de año nuevo tres cartas que yo personalmente ya tengo ya sabéis mi opinión al respecto me da bastante rabia que sigan reciclando una a una y otra vez las mismas cartas pero para la gente que no las tenga pues bueno me alegro que las pueda conseguir que las pueda tener yo personalmente ya hay algunas de ellas que ya tengo tres veces así que por favor digo tres veces full dupes por favor anda ahí portate un poquito mejor empieza a variar un poquito sácame cuatro o cinco narutos más por favor que hoy hoy estoy contento no me va a quejar hoy estoy contento pero bueno aparte también relacionado con el banner con el banner perdón con el cumpleaños de Naruto tendremos la recompensa de esta 5K League como dije en el anterior vídeo en el anterior novedad desde Japón se rumoreaba que Naruto Neiman Soul que es el Naruto Sage recompensa de la primera 5K League que hubo se va a poder se iba a poder volver a conseguir y parece ser que está relacionado como tal con el cumpleaños de Naruto esto que quiere decir quiere decir que o quiero pensar que quiere decir que el resto de recompensas de la 5K League Sasuke Itachi Kakashi Madara Minato no se van a poder volver a conseguir obviamente esto son solo especulaciones pero aquí especifica en concreto que esto es un evento o que estén sacando Naruto es parte de que sea su cumpleaños personalmente dudo que en el cumpleaños de Itachi en la siguiente 5K League o en la 5K League que quede en el cumpleaños de Itachi tendrá Itachi todo es posible ¿no? o también es posible que simplemente sí que empiecen a dar a partir de ahora todos los personajes de 5K League anteriores personalmente en cierto modo para la gente que no los pudo conseguir quiero que sea así y en cierto modo teniendo en cuenta los exclusivos que son estos personajes me gustaría que no me gustaría que estos personajes se quedasen en los exclusivos que son que son básicamente que solo hay 5000 unidades de cada una y creo que se debería seguir siendo así este Naruto lo va a poder conseguir un montonazo de gente todos aquellos que se clasifiquen para la 5K League solo que se clasifiquen aún no está claro el hecho de que lo vayan a dar directamente en cuanto te clasifiques o que te lo den junto a las recompensas de la 5K League eso perdón de la Qualifier League pero básicamente si te clasificas vas a tener sí o sí al Naruto no hace falta que juegues la 5K League porque la 5K League va a tener otra recompensa que veremos dentro de un rato que me parece una puñetera preciosidad pero bueno básicamente eso además durante esta Qualifier League y 5K League que llegará a la versión global la semana que viene bueno sí exacto la semana que viene tendremos a los personajes skill boosteados van a tener 50 de velocidad extra yo ya lo dije que si se boosteaba un elemento sería el skill o el body me extraña me extraña que no haya sido el body porque parecía que también iban a juntarlo con el tema de los personajes recompensas de la 5K League la primera que tuvo antes del boosteo fue Madara Madara wisdom se boostaron a los wisdoms y ahora tocaría body si se respetase el hecho de que jugará es body pero no va a ser así con lo cual bueno se van a boostear los skills tendremos un vídeo en particular y aparte seguramente un directo de theorycrafting de hacer varios equipos para ver que equipos pueden ser competitivos utilizando unidades skill que ya hay muchos que ya imaginaréis cuáles son los cuáles pueden ser las unidades más competitivas y tengo bastantes ganas de esta 5K League de verdad que desde que introdujeron esta mecánica de que se vayan buffando elementos de forma periódica me lo paso mucho mejor jugando PvP sé que hay mucha gente titel con el PvP lo entiendo pero ahora es mucho más divertido ahora mucho más variado el meta varía todos los meses y que haya equipos distintos todos los meses aunque siempre estarán las unidades de turno me parece increíble la verdad ya hemos hablado del tema del login y aquí también nos hablan del que es esto bueno que imagino que el día que nos logueemos nos dará las típicas 5 perlitas del narutín y aparte esto es algo que me ha llamado muchísimo la atención también nos hablan del naruto que podemos conseguir en el phantom castle realmente no es nada importante pero nos lo ponen aquí que vamos a poder conseguir también a ese naruto el naruto sexy jutsu en el durante la durante durante el juego durante mientras jugamos el evento del phantom castle número 36 vaya así que nada más nos dicen que tengamos una buena celebración del cumpleaños de naruto y yo les deseo lo mismo por favor arreglado el PvP gracias pero bueno nos dejamos ya del tema de este y ya hemos hablado de cómo vamos a poder conseguir al naruto ya hemos hablado del PvP ya hemos hablado del banner de PvP y hemos hablado del phantom castle así que ya nos podemos pasar a la versión japonesa que imagino que es lo que habéis venido a ver que son las novedades desde Japón así que vamos a mutear la anterior versión y vamos directamente porque hay un montonazo de cosas vamos a empezar con la siguiente emergency mission que se ha liqueado que parece ser que no voy a poder encontrar por aquí pero que por aquí seguramente sí así que vamos a echarle un ojo y significa bueno significa básicamente vamos a tener una nueva emergency mission que va a tener un naruto como recompensa es la primera emergency mission que tiene un naruto como recompensa la primera obviamente impacts sí que hemos tenido de hecho hemos tenido tres o cuatro impacts que son los que están activos ahora mismo pero es la primera emergency mission que tenemos como recompensa un personaje tan importante como naruto de hecho emergency missions de sasuke creo que tampoco hay y la verdad me alegro aún no se sabe nada sobre su elemento pero básicamente ya sabéis en emergency mission se traduce en perlas gratis y un personaje que sea más o menos interesante normalmente son bastante mediocres pero da igual para la gente que acaba de empezar le vendrá bien y para la gente que no pues puro coleccionismo y básicamente esas perlitas quiero dejar de decir esa palabra por favor me voy a morir pero bueno nueva emergency mission que tendremos la semana que viene la versión japonesa y posteriormente la semana a la siguiente la siguiente no la otra tendremos en la versión global luego vamos a hablar uff quiero hablar ya sobre esto vamos a hablar primero del ninja road que esto es algo que me ha llamado muchísimo la atención aún no hay personajes buffados en el ninja road tenemos obviamente el nuevo ninja road aún no he visto nada sobre el mismo obviamente podremos conseguir esa acquisition stone completa la acquisition stone shard y farmear de nuevo porque se habrán refileado las 5 acquisitiones stone shards en la tienda del ninja road pero que es lo que pasa en el anterior ninja road se buffaron a 3 personajes el que acababa de salir y 2 randoms que teoría tengo para este ninja road hablaremos un poquito más adelante sobre ello porque va a salir un nuevo banner que seguramente esté chetado para este ninja road y aparte y aparte en este mismo banner salen ciertas cartas de las cuales no quiero hablar ahora mismo que hablaremos dentro un poquito que imagino también estarán busteadas de nuevo esto es todo especulación puede ser que no sea así pero cuando hablemos sobre el banner especificaré que cartas creo que van a estar busteadas pero actualmente no hay ninguna simplemente el kimimaro que tenemos activo ¿caya en la versión global? creo que si o está en la semana que viene voy a mirarle un segundito el kimimaro que podremos comprar de la tienda del pvp ya lo tenemos en la versión global así que tengo que comprarlo y tenerlo al tope he hecho análisis de este kimimaro si verdad he hecho análisis de este kimimaro también podéis ir a verlo al canal así que no os olvidéis pero bueno de momento no hay ninguna carta busteada en términos de que vayamos a conseguir más recompensa durante este ninja road pero quiero pensar que van a mantener el hecho de que se buffen otro tipo de unidades y que podamos utilizar otras cartas para farmear el ninja road de una forma más cómoda porque que siempre tengamos que tener a la carta nueva me parece un poco mal y la idea que tuvieron para el anterior ya sabéis que me flipó la verdad pero bueno dejamos a un lado el tema del ninja road es que no quiero es que hay muchas cosas de las que me gustaría dejar al final pero no puedo así que vamos a hablar de otra de las cosas que están relacionadas con el pvp que será la recompensa de la próxima 5k league hemos tenido naruto tasuke kakashi itachi minato pain madara gaara y todo el mundo creía incluido yo que iba a salir un hashirama pero no no ha salido hashirama y va a salir esta maldita preciosidad que me tiene enamorado es que sabéis no sé si lo sabéis pero para mí sunade nunca ha sido una de mis waifus predilectas de naruto pero es que es tan bonita la carta y falta verlo obviamente en buena calidad cuando esté dentro del juego porque aquí siempre se ve un poquito más pixeladito en estas imágenes que os enseño pero es que es una santa preciosidad o sea es que es que es muy bonita la carta es que no tengo nada más que decir si se respeta el tema de los elementos debería ser body no body no debería ser skill porque el último fue el bravery así que nada de verdad es una cartaza o sea simplemente por coleccionismo como siempre todas las cartas de la face kagelik son una auténtica preciosidad esto juega en contra del blazing porque hay muchas cartas que son preciosas y que son todas free to play así que la gente no le mete pasta a los banners porque los banners ya sabéis se pueden conseguir muy fácilmente el tema de hacer un full step si haces el full step te garantiza la carta y encima que las cartas más bonitas a mi parecer sean todas free to play porque todas las cartas de face kagelik son preciosas son simples pero preciosas hace que la gente deje de meter mucha pasta y eso juega en contra del blazing pero a mi me hace muy feliz muy bonita esta es una ad próxima recompensa de la face kagelik que repito debería ser skill y tengo muchas muchas ganas de ver que es lo que va a ocurrir con ella quizá tengamos el primer healer viable de pvp quien sabe quizá no quizá simplemente pegue muchísimo y ya está pero bueno siendo su madre podría hacer cualquiera de las cosas y de verdad me parece una carta increíblemente bonita así que vamos a dejar de hablar sobre esto y vamos a pasar con algo que tendremos ya mañana en ambas versiones tanto en la versión global como en la versión japonesa multis gratis multis gratis de pvp vamos a tener 6 días los multis gratis de pvp van a estar activos desde el día 9 hasta el 14 desde el día 9 es decir mañana en el reset mañana a las 5 de la tarde tendréis en el menú de multis en el menú de summons vaya tendréis un multis gratis de pvp todos los días podréis tirar un multi en el cual están todos los personajes de pvp el naruto y el sasuke final valley e incluido el killer b que salió prácticamente hace dos semanas así que muy contento y entiendo que esto será parte de la celebración de nuevo del 20 aniversario o del cumpleaños de naruto pero muy contento muy muy contento vamos a tener 6 días del multis gratis en el pvp y eso me hace muy feliz porque aún hay muchas cartas que quiero conseguir obviamente puedo no conseguir ninguna pero ahí está la ilusión ahí está el interés de conseguir alguna de las cartas que salga el gai que salga yo que sé es que no me acuerdo de muchas de la jinata que salga el kisame hay muchas muchas cartas que me gustaría tener de pvp que aún no tengo y ojalá me salga alguna yo sabéis que con que me salga alguna de los multis gratis soy muy feliz básicamente 6 días de multis gratis que se traducen en 60 personajes supuestamente son 6 vale no os puedo confirmar que sean 7 porque estaría mintiendo pero supuestamente deberían ser 6 y muy contento muy contento al respecto sobre esto luego tendremos relacionado también con el ninja road que me estoy pasando un tema a otro nueva carta que podremos farmear de la tienda ninja road obviamente habrá análisis de personajes sobre esta cartita y si me carga el internet que hoy está un poco traviesillo parece ser que no va a cargar si no pues volvemos enseguida vale me ha cargado tendremos como recompensa o como no perdón como recompensa tendremos como personaje farmeable en la tienda del ninja road con las moneditas de granny cat coin a este roshi merecerá la pena jugarlo merecerá la pena farmearlo no lo sé es simplemente de momentos de elemento wisdom es lo único que he podido mirar y le echaremos un ojo en un análisis de personajes pero bueno ya tuvimos yagura edos versiones edo ya hemos tenido yagura hemos tenido yuguito hemos tenido fu y ahora tenemos a roshi faltaría han aunque no sé si el otro han que tenemos de ninja road también era edo creo que no pero parece ser una carta interesante para tanquear wisdom bueno solo un 10% le echaremos un ojo obviamente tampoco voy a centrarme mucho en esto ya sabéis que este tipo de cartas personalmente nunca las suelo farmear yo o ya vosotros podéis hacer lo que queráis obviamente yo no suelo farmearlas pero que lo sepáis que tendremos una nueva recompensa pero un nuevo personaje farmeable de la tienda del ninja road y vamos posteriormente con el tema que tema me falta es que no quiero hablar sobre eso la gente está diciendo eres tonto te puedes callar vamos a hablar del tema de los eventos que también están relacionados con el cumpleaños de naruto y es que están todos los impacts relacionados con naruto tenemos el super impact del segundo aniversario el super impact de naruto modo 7 colas modo 7 o 8 colas y el super y el impact normal de naruto 4 colas y aparte emergency missions de nuevo temáticas me ha hecho muy feliz aquí tenemos a todos los ninjas y haku que son capaces de utilizar la kubikiribochu la espada de zabuza la espada parte cabezas la espada nunca me acuerdo como se llama en castellano en fin la espada de zabuza tenemos a do zabuza tenemos a yuzobiwa tenemos a suigetsu tenemos a bangetsu y tenemos a haku que simplemente supongo que lo han puesto para rellenar pero aquí lo tenemos y estas serían las emergency missions que tendríamos durante esta semanita además una campaña de enfortecimiento de los personajes skill relacionada con el nuevo banner ahora si que si vamos a hablar del nuevo banner y es que tenemos banner de pvp nuevo obviamente teniendo que habiendo salido la qualifier league pues obviamente hay banner de pvp y tenemos un banner de pvp con kabuto de cabeza de cartel personalmente personalmente no me gusta no me ha gustado el apartado artístico de este personaje porque me recuerda muchísimo 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 al otro osea tu a mi me pones este kabuto y me pones el otro al lado seguramente no pero me cuesta osea son distintos si te pones a mirarlo obviamente son distintos pero demasiado parecidos supongo que es porque no le puedes sacar mucho más a lo que viene a ser el personaje si que es cierto que en la versión de 6,5 estrellas la versión de pvp que es normalmente la que más vamos a utilizar si que se diferencia bastante y con perdón he de decir que parece que le esté haciendo cosas feas a Kimimaro como curiosidad vamos a ver la animación de la ultimate que me ha gustado muchísimo porque salen todos los personajes del sonido ya sabéis que kabuto cuando obtiene los poderes del dragón se mimetiza que absorbe prácticamente a todos los ninjas del sonido con los que ya conocíamos básicamente Hirobo Tayuya Kidomaru Kimimaro y me estoy dejando a uno y Sakon y en la ultimate salen todos y me ha hecho muy feliz porque llama a Hirobo y eso ya ha sido suficiente como para hacerme feliz vamos a verlo a ver si lo dice aquí vale no aquí no lo ha hecho pero vamos a meternos un segundo en la carta de 6 estrellas porque ahí sí que tengo la sensación de que sí porque os lo prometo yo lo he visto he visto la animación por twitter y os lo prometo que ha mencionado a Hirobo os lo prometo no lo he escuchado yo no escucho voces de Hirobo vale tiene que ser verdad vamos a ver la animación de la ulti porque puede ser que incluso tenga dos dos barras de voz o sea dos líneas de voz y creo que va a ser así Sakon Hirobo Kidomaru Tayuya y Kimibara mola un montón la animación sí que es cierto que teniendo en cuenta las últimas que han salido me parece un poquito más cutre un poquito más cutre no significa que sea mala y encima es totalmente novedosa pero sí que es cierto que está un poquito menos cuidada a mi parecer que las últimas que hemos estado viendo igualmente me encanta os lo prometo que me encanta pero como ya sabéis como quejita que siempre suelo meter pues está un poquito menos cuidada que las que estábamos viendo últimamente y por último ahora sí que sí no me puedo escaquear más vamos a hablar del nuevo banner que es el que estoy viendo siempre me voy a equivocar que estoy viendo justo por ahí ahora ha desaparecido este es el banner de los multigratis pero es un banner en el cual vamos a tener a Naruto Samurai Naruto Samurai hablaré sobre este banner en un banner en un vídeo aparte porque ya sabéis que a partir de ahora tengo la intención de hacer análisis de banner de cada uno de los banners que vayan saliendo porque hay mucha gente que me los pide y demás y es que tenemos un Samurai más un Samurai más ya sabéis que llevo mucho tiempo detrás del Hashirama Samurai y en este banner vamos a poder conseguirlo también pero bueno se va a tratar de un banner de 5 steps este sí que lo voy a mencionar por encima en el cual en el step número 3 nos van a garantizar a uno de los Samurais anteriores que puede ser Hashirama puede ser Madara puede ser Karin y puede ser Sakura yo no tengo ni a Karin ni a Hashirama y quiero a Hashirama ya lo sabéis lo llevo queriendo muchísimo tiempo para mí sigue siendo el mejor menos 28 que costa el juego y por último en el step número 5 nos garantizarían a ese Naruto Samurai que ya lo habéis visto por ahí es una auténtica preciosidad estoy muy contento estoy muy contento con el por fin fanservice de verdad lo he hecho de menos y sigo queriendo que hagan esto más a menudo por favor porque el fanservice en este tipo de juegos es requeridísimo de verdad aprovechadlo que la gente le gusta vuestro juego fijaos en esto gente fijaos fijaos en esto bueno este ya me da igual pero fijaos en este Naruto gente de verdad es una preciosidad y si encima en su banner puedo conseguir a Hashirama Samurai pues mejor que mejor así que nada ahora sí que sí nos despedimos por aquí quiero recordar que hoy es martes así que estaremos en directo vamos a estar jugando Dark Souls espero hoy terminar el Dark Souls ya por favor hoy termino con el último boss y el otro día me cargué a uno de los dos que me faltaban y hoy solo me queda uno el dragón ese maldito y lo voy a reventar hoy así que si te quieres pasar a charlar sobre las novedades y demás estás más que invitado o invitada y el enlace lo tienes en la descripción twitch.tv barra que hace sin eclaté y si no te puedes pasar hoy pues simplemente pásate deja un follow y ya sabéis que os podéis pasar cuando queráis hay directos todos los martes todos los jueves y todos los domingos normalmente a las 7 de la tarde así que nada gente espero que os haya gustado muchísimo el vídeo recordad compartirlo y todo lo demás que ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo va a haber mucho trabajo durante esta semana hasta luego y